Música En CulturaX seguimos haciendo reseñas de teléfonos y en este caso vamos a probar uno que todo el mundo quiere probar porque queremos saber si es el futuro o no de la telefonía celular Estamos hablando de este, el Galaxy Fold 2 Música Lo primero que tenés que saber de este teléfono es que obviamente es un equipo plegable Este teléfono se dobla a la mitad Vos podés utilizarlo para hablar como cualquier teléfono común y corriente de esta manera Y cuando querés pasar a ver algo, por ejemplo YouTube, vas a hacer clic en YouTube Abrís el teléfono y vas a tener la pantalla completa Se nota el pliegue muy poquito pero cuando usás un video no hay ningún tipo Tu ojo se olvida que está ahí, eso es lo que pasa Música Comenzador Snapdragon 865+, que es el más potente que hay por ahora en el mercado Y también, como te decíamos antes, tiene las cámaras y tiene Una de 12 megapíxeles wide, una telephoto de 12, una ultra wide de 12 también Todo lo que estás viendo acá Y después tiene una cámara frontal también para hacer selfies Que vos lo podés tomar con 10 megapíxeles de selfie cámara Para usarlo, por ejemplo, para videollamadas cuando lo ponés en formato laptop Una de las cosas divertidas, además de que es plegable Es que te vas a poder sacar selfies con la cámara principal ¿Cómo es esto? ¿Ves? En este momento yo estoy usando la cámara principal Pero la selfie Me saco una selfie a mí mismo Y usás las lentes más importantes que tiene Hoy un problema de los teléfonos más caros del mercado Es que tienen lentes espectaculares y cámaras espectaculares en la parte trasera Pero si a la gente le gusta sacarse selfies Tiene que usar la cámara frontal que siempre es de menor calidad En la parte lateral el teléfono tiene, como ves, la huella digital Para desbloquearlo El volumen En la parte inferior tiene el USB-C y el parlante Que también tiene parlante en la parte superior Entonces cuando uno lo abre El teléfono queda en modo estéreo Si vos lo agarrás así Vas a ver la pantalla con los dos parlantes estéreo Que te van a salir de los costados Después también tiene algo muy bueno Que a diferencia del Fold anterior Este se puede quedar en formato laptop Entonces vos entrás a YouTube Y vas a poder ver, por ejemplo, un video Te voy a poner un video ahora, cualquiera Vos estás viendo un video de esta manera Y si querés ponerlo en modo laptop Vas a levantar esto Vas a doblarlo así Y vas a tenerlo en modo laptop Lo vas a poder apoyar Para poder verlo como vos quieras Vas a ver los comments abajo Y el video arriba Esto es lo mismo que tenía el Fold anterior El Z en realidad Que se hacía con tapita así Bueno, en este caso es un teléfono mucho más grande Pero que también sirve en formato laptop Lo podés usar así Podés escribir en la parte de abajo Y podés verlo como quieras Obviamente lo ideal es ver redes sociales Ver videos en la pantalla desplegada Es algo espectacular Ahí, estás viendo que ya Salvo que le dé la luz No se ve el pliegue en el medio Ahí, ves Mirá como cierra Cuando está cerrado en esta nueva etapa Tiene, ves que se me ve la cara por atrás Se me ve la piel Es porque no cierra totalmente Sino que queda abierto en la parte de atrás Cerca del pliegue Y en la parte de adelante Sí cierra por completo Esto es para que no se dañe la pantalla Y se pueda doblar Esas nuevas bisagras son Totalmente retrabajadas Para que no tengan los problemas Que tenía la versión 1 del Fold Que ha sido un teléfono problemático Que han tenido que recuperarlo Es sólido Se siente bien Es cómodo Uno dice Bueno, lo que pasa es que la pantalla de afuera No la vas a usar Pero para leer un mensaje que te llega Lo lees en esta pantalla tradicional También podés escribir En la pantalla principal Con las manos muy chiquititas Y después decís Bueno, quiero ver redes sociales O quiero escribir algo grande Lo abrís Y acá vas a poder usar el teclado completo Que se puede ver El teclado de esta manera O también lo podés dividir Y escribirlo por separado De esta manera Es enorme Pero a su vez Lo podés llevar en un bolsillo Sí De costado es ancho Te lo voy a comparar por ejemplo Con el S20 ¿Ves? Es más ancho que el S20 Si lo ponemos así Pero también es más chiquito de alto Entonces Ganás un poquito Lo podés llevar en un bolsillo Sí En cuanto a pesado Es igual de pesado Que un S20 Pesa 282 gramos La pantalla abierta Es de 7,6 pulgadas 7,6 pulgadas abierta Está muy bien Es enorme Y tiene una resolución De 1,768 por 2,208 pixeles Y 373 ppi Es una cosa hermosa Este equipo tiene 12 GB de RAM Vienen en 256 y en 512 de almacenamiento También algo que nos estamos olvidando Es la capacidad de grabación Tiene 4K en 60fps 1,080 en hasta 240 cuadros Después graba en 960 cuadros En la versión 720p Tiene 4500 mAh de batería Que no está nada mal Está muy bien Es una batería que dura tiempo El material de la pantalla Se siente duro Es vidrio Es vidrio plegable Pero es vidrio Con un montón de coberturas Para que no se dañe La verdad Que a la hora de uso No se nota que es algo Que se está doblando Es mucho más duro Que otros teléfonos plegables Que hemos probado antes Este equipo Tiene USB-C En la parte de abajo Tiene parlantes estéreo Tiene Fast Charging De 25W Se puede cargar también Por carga por inducción inalámbrica La verdad Estamos hablando de un gama alta En un montón de cosas Tiene Reverse Charging Podés cargar tus auriculares O otro teléfono Apoyándolo en la parte de atrás Después de haber usado mucho tiempo Este teléfono Lo tuve ya hace 15 días Más o menos Que lo vengo usando La sensación es Que se puede usar Y que puede servir un montón Para el día a día Vamos a un ejemplo Vos lo estás usando así Todo el día Como si fuese un teléfono Chico regular 6,3 pulgadas La pantalla es finita La de afuera Es una pantalla finita Pero se puede usar No es inútil Y lo que sigue Es cuando uno ve redes sociales O quiere ver un video Al abrirlo Una vez que lo probaste así No querés volver más Este equipo va a llegar a la Argentina Con todas sus cualidades La pantalla plegable De 7 pulgadas 120 Hz O sea Los hercios Para que vos te puedas mover Se va a sentir igual Que el S20 Si no sabemos cuánto va a costar En Argentina Pero estamos esperando Que sea un precio elevadísimo Porque como te decíamos antes Esto es algo recontra premium El Galaxy Fold 2 Tiene 5G Tiene esta pantalla plegable De 7 pulgadas 120 Hz Tiene una pantalla frontal También Para que puedas utilizarlo Como vos quieras Tiene la triple cámara trasera Al estilo Samsung Galaxy Por ejemplo Los S20 Tiene también 12 GB de RAM Tiene 8.65 GB más En su procesador Y tiene almacenamiento De 256 o de 512 ¿Es el futuro este teléfono? No lo sé Pero es muy difícil Usarlo mucho tiempo Y volver a un teléfono tradicional Este es el Samsung Galaxy Fold 2